¿Qué tal? ¿Qué tal? Un gusto como siempre encontrarme aquí en mi casa, Diario Ojo, por el Face del Diario Ojo. ¿Quieres saber más del amor? ¿Qué dudas tienes? ¿Qué sale esta semanita? ¿Qué sobresalto vas a tener? No te preocupes, en guante lo digo. El tarote 8 zen para empezar el horóscopo del amor. Veamos, uy, qué hermosa carta, Aries, la plenitud. Aries va a tener una imagen celestial, divina, hermosa delante de todo el mundo. Bien querido, bien respetado, bien amado. Aquí florecimiento. Mira qué tal semana romanticona. Si estás solo, soltera, sin compromiso, solterito, pues bien, vas a estar rodeado de amigos o gente que de verdad te quiere. Te vas a ir a divertir. Hay mucho florecimiento. No veo peligro para nada. En relación a lo que tiene que ver con gente que debes alejarte, mira, acá hay la presencia de alguien que no debe acercarse para nada a ti. Por favor, Aries, el problema es que tú olvidas rápidamente y eso es el problema. Vamos con Tauro. Tauro, en este momento, oh my God, a ti te están haciendo algo, Tauro. Pareciera que algo te están haciendo y tiene que ver mucho con la maldad o la brujería. Alerta porque tu salud no es buena. Y mira, la carta del silencio. Cuando sale la carta del silencio con la carta de las cargas, está hablando de maldad alrededor tuyo para que tengas problemas en la parte sentimental. Y mira, mucha ira de vez en cuando. Vamos con Géminis, Géminis sale. Uy, ¿qué pasó con estos signos? Dios mío, caracho, me arrasco la cabeza tres veces. Aquí sale, dice, la soledad te está matando, Géminis. ¿Por qué? Porque Géminis a veces piensa que toda la vida es joven, piensa que toda la vida va a tener, pues, trabajo. Y no planta una semillita que va a ser más adelante su respaldo. Tus padres, tus familias van a irse yendo poco a poco y tú, Géminis, ¿cómo vas a quedar? Entonces, ten mucho cuidado porque esta soledad, el dinero no cubre todas las necesidades. Y aquí tienes una sorpresa ingrata durante esta semana. Alerta, Géminis, algo está pasando que tiene que ver también con el lado laboral donde los jefes te están presionando más. Y el sentimiento de soledad está matando a Géminis. Vamos con cáncer. Cáncer, la creatividad. ¿Extrañas a la familia? ¿Extrañas el amor? ¿Extrañas una relación? En la relación de pareja se hubiera distanciado. Te separaste, volviste a enamorarte. Y como que así está cáncer. Veo muchos, muchos problemas. Pero lo que más lo mata a cáncer es no tener a su familia. Provocado por elementos malos alrededor. Ten cuidado. No te acerques a esa gente. Y mantente alerta de todos ellos. Es lo mejor cáncer que te digo. Vamos con Leo. Leo sale un viajecito. Uy, uy, uy. Leo, ¿sabes qué? Mira, acá sale viajando. Ahí está claramente viajando. Sale la carta del vacío y la carta del loco. Dice, más vale solo que mal acompañado. Tienes que alejarte de esa persona. Tienes que retirarte, viajar, conocer, vivir, disfrutar. Porque veo que te consagras a alguien que no vale la pena. En relación a la familia, mira, reúnete más con los tuyos que vas a avanzar por ese lado. Vamos con Virgo. Uy, qué bueno tu salud. Mira, para todas las epidemias que ahorita estoy escuchando. En niños, en adultos. Un familiar que te preocupaba mucho. Mira, ve. La salud. Prácticamente una cartita que indica que vas a estar muy bien. También, el lado del amor se cura. El lado del pasado. Acá salen dos árboles. Tienes que escoger bien esta semana, Virgo, porque se presentan dos amores. Uno del pasado que es obsesivo, enfermizo. Y el otro que es mucho más limpio. Escoge bien porque vives amarrado al pasado y no es bueno. Y al final, Virgo, termina siempre así. Con pena. Libra, 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 Libra. Dice, una buena amistad se te presenta en tu vida. Tú dijiste, ya no más amor. Dejamos ahí. Pero una nueva amistad. Pero esta persona no es interesada. Tiene una buena economía. Es como que alguien que se te presenta un ángel divino para ti. Aprovechalo. Y mira, viene totalmente veloz. Así que, aleluya, nativo de Libra. Yo estoy sudando horrores porque aquí siempre el bochorno, el clima. Vamos a ver, disculpen ustedes. De repente, por ahí, corre una gotita de sudor. Acá sale la carta de fluir y la carta de la existencia. Me encantan los colores porque predomina un color celestial, un color morado, un color espiritual. Scorpio, por fin, dos semanas que te saco cosas malas. Ahora sí resultó bueno. Y sale fluir que indica claramente que vas a poder solucionar algunos, de repente, malos entendidos con vecinos. De repente, enredos en los que te han metido y ni siquiera sabías de qué sale la carta de la existencia. Aquí, el trébol de cuatro hojas. Me habla de una unión familiar. Me habla de apoyo. Me habla de mejoras. Me habla de milagros. Es una semana donde veo más la unión entre tus hijos, tu esposo y tú. Vamos con Sagitario. Sagitario sale la carta del rebelde. La carta de hacia adentro y la del maestro. Cuando se junta hacia adentro con la carta del maestro, quiere decir que tengas mucho cuidado porque muchos Sagitarios quieren arreglar toda su vida en base a brujos, curaciones, pasaditas de cuy y al final salen jorobados totalmente. Mucho cuidado porque aquí te veo con algunos malestares, algunos dolores de cabeza, mucha soledad, pleitos entre parejas a cada rato. Veo que no eres feliz, Sagitario, en el lado amoroso. En el lado familiar, pura apariencia. Para los que están solteros y sin compromiso, mira cómo bailan, cómo se jaranean y cómo viven la vida. Feliz. Vamos con Capricornio, transformación, la integración y mira una semana sin pena ni gloria, una semana tranquila en el lado de la familia, al menos un familiar que te preocupaba se recupera y la carta de la transformación que indica claramente que para los solteros y sin compromiso se está acercando a alguien que de verdad veo que puede ser una esperanza para un hogar. Acuario, triángulo amoroso, oh my God, una persona totalmente sucia, mala, corrompida, al lado tuyo, cuidado con los vicios, Acuario. Porque esto me indicaría droga, alcohol o una mala vida muy sucia en verdad. Alerta con las mujeres y dinero mal habido. Alerta porque veo que una persona que parece tu pareja o alguien, amistad, te va a llevar por un camino bastante tortuoso. Para los que están en este camino tan sucio, tengan cuidado. Para los que están completamente limpios, sobre todo los del último decanato, sale la carta de soltar. Al menos tus problemas sentimentales se solucionan. Cuidado, primer y segundo decanato. Vamos con Pisces, un nuevo amanecer. Tu pareja te ama, pero lo que sí veo, sale la carta de la moralidad. Y sí veo como que hay algo que tienes que arreglar tu carácter. Veo que esa persona tiene mucha paciencia contigo, hay bastante madurez. Y la carta de la conclusión, hay matrimonio esta semana para Pisces. Muchos Pisces están llegando al altar esta semana al compromiso o a una convivencia. Por ese lado, Pisces, te veo muy estable. Muchas gracias, amigos. Como siempre, yo regreso la próxima semana con el Horóscopo del Amor.